Con el sonido del magente Impactando directo en la cabeza Así comenzó el sacrificio Actos siniestros Escudados como sanación Sin medir las consecuencias Alguien más van a inmolar Quitaron su columna y sacaron su cerebro Para hervirlo en su sangre como padre de ritual Recortaron ambas piernas Para devorarlas por completo El momento de la muerte Es apasionante Asesinar por asesinar Víctimas de un ser irracional Las restos doblantes de una vida terrenal Fueron el inicio de una granito final Huesos enterrados en el sitio Donde ocurrió el ritual Huesos enterrados en el sitio exacto Donde ocurrió el ritual Métodos de tortura Aplicados para sacrificar Como si fuera una enfermedad Contagiar todos quienes lo seguían Las cantenas El momento de la muerte Es apasionante El momento de la muerte Es apasionante El momento de la muerte Es apasionante El momento de la muerte 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 Gracias.